Hola, qué tal amigos de Mundo X. El día de hoy le hablaremos del bichote más importante que tuvo el narcotráfico en Puerto Rico en tiempos modernos. Fue la persona encargada de hacer las alianzas nunca vistas en tiempos entre narcos y políticos. Querido como un dios en la barriada que lo vio crecer, Torres de Sabana. Su amor por la música lo llevó a invertir sumas millonarias, aunque otros dicen que lavaba el dinero con los artistas. Pero en la calle todos están de acuerdos y saben que el reggaetón le debe parte importante de su éxito a este hombre. Hablamos del legendario José Coquito López, mejor conocido como Coco Blin Blin. José Coquito López, alias Coco Blin Blin, popular por ser el bichote máximo de la mafia en el viejo San Juan, Puerto Rico. Además, encabezó el liderazgo de una de las organizaciones más importantes, conocida como la ONU. Coco Blin Blin ejerció su liderazgo en la mafia puertorriqueña, siendo una de las tres familias más importantes de la mafia, llegando a ser miembro fundador de los López Rosario, quien tenía su mismo nombre, siendo él el fundador. También se encontraba Tony el Gran, quien era el patrón de más alto nivel, y también fundó la familia Vega, a la cual nombró como a su patrón Iván Vega. Entre Tony e Iván fueron los que le dieron la mano y ayudaron a formar el clan al que pertenecía Coco Blin Blin, el clan López Rosario. Coco Blin Blin procedía de la vivienda pública de Torres de Sabana, ubicada en Carolina, Puerto Rico. Nació en 1976 y era bien bueno jugando al béisbol en la juventud, por lo que muchos lo reconocían. Coco Blin Blin se hizo popular en el AMPA cuando los ex líderes mafiosos o lo metieron en la prisión o fueron asesinados por sus guerras. Fue entonces cuando Coco Blin Blin emprendió con su negocio en el Bajo Mundo y lo puso en Sabana, en Torres de Sabana, Carolina, ya que conocía la barriada pues allí se había criado. Allí nació Coco Blin Blin. Se encariñó con un niño que era conocido en la barriada por su violenta forma de tratar y de andar callejero. El niño se llamaba Junior's Noon, quien lo acompañó hasta los últimos días. Coco Blin Blin se apodaba así porque sus prendas, a las que le llamaban Blin Blin, incluso llamando así a la música que comenzó a apoyar. Blin Blin Music fue uno de los procursores del género del reggaetón, tanto así que formó su propia disquera y convirtiéndose así en productor musical de algunos reggaetoneros y su productora se llamaba Blin Blin Music. Destacándose en su productora artistas reggaetoneros de la talla como Plan B, Coco Blin Blin además organizaba eventos multitudinarios y fiestas para las barriadas, considerándose uno de los más duros aportadores del género. En su disquera conoció artistas de la talla como Dari Yankee, Don Omar, Tito el Bambino y otras grandes figuras del reggaetón puertorriqueño, aunque la mayoría lo negó por su vínculo con el narco luego de que éste fuera asesinado. Al dejar este mundo, Coco Blin Blin se produjeron algunos escándalos, ya que se descubrió que algunos políticos tenían contacto con él, viéndose seriamente vinculado a un senador por el PNP llamado Héctor Martínez. Hay muchas teorías sobre quienes lo asesinaron, algunos dicen que los políticos Cuello Blanco, luego de destaparse la caja de Pandora y explotar el lío, lo quitaron del medio. La versión oficial dice que debido a sus problemas callejeros, Coco Blin Blin fue dado de baja por un sicario conocido como Wilfredo, quien le disparó y a quien también le dieron de baja al día siguiente de la muerte de Coco Blin Blin, que duró siete días en coma. La policía buscó intensamente todo tipo de pruebas que vincularan a Héctor Martínez, senador por el PNP con Coco Blin Blin. Al momento de su muerte, Don Omar se vio envuelto en el ojo del huracán, ya que uno de los vehículos de lujos de José Coquito López se presume que fue en el vehículo que andaba el día que le dispararon. Estaban bajo el nombre del astro del reggaetón Don Omar. La DEA realizó allanamientos en la casa de Coco Blin Blin en busca de posibles evidencias, tales como depósitos o transferencia bancaria, alguna propiedad, en fin, cualquier documento que vinculara al senador y a los reggaetoneros con el mafioso José Coquito López, quien fue dado de baja en el año 2006. Era sin lugar a duda uno de los narcos mafiosos más poderosos de Puerto Rico. Al este pasar a mejor vida salieron a la luz sus vínculos con altos mandos políticos y hasta artistas del reggaetón, del cual la DEA investigaba para tener el mayor número de evidencias posibles. Buscaban hasta por debajo de las piedras cualquier vínculo que los inculpara con el peligroso mafioso José Coquito López, mejor conocido como Coco Blin Blin. Junto a la DEA también investigaron el FBI y la policía estatal. La familia de Coquito López fue representada ante el tribunal por el abogado Edwin Prado, quien se quejó porque los encargados de hacer las investigaciones incautaron computadoras, discos duros, documentos relacionados con transacciones bancarias y hasta una placa de oro que poseía Coquito López en su disquera. Tras el fallecimiento de José Coquito López, se terminó el imperio del mafioso, ya que los federales apresaron unas 39 personas pertenecientes a la organización del mafioso que contaba con más de 170 miembros. Aproximadamente de esta organización, Coco Blin Blin generó millones de dólares con la venta de narcóticos, la cual distribuyó en el residencial Torres de Sabana en Carolina y en todos sus alrededores, incluyendo Estados Unidos con el narcotráfico internacional. Tras su muerte, además se destapó que artistas de la talla como Héctor el Fader, Don Omar, Wisin y Yandel, Tego Calderón y muchos más, grabaron discos para la compañía Blin Blin Music, que pertenecía a Coquito López. Del cual hizo una lucrativa fortuna, además de sus puntos de venta de droga, se dice que fue en el 2006 cuando Daddy Yankee realizó su video musical en la misma barriada que manejaba Coquito López, en Torres de Sabana. El video se llama Zona de Gangster. Este video fue realizado en vida de Coco Blin Blin. Daddy Yankee lo negó y por eso se ganó el repudio y provocó todo el descontento de la barriada Torres de Sabana, de donde era José Coquito López. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, porigua, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía y yo tranquilo, seguía haciendo mi negocio, andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos, el FBI sabía lo mío y me tenían en un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió, vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 después el video y no puedo apelar.